que van a acompañar ya que como soldados de Jesús preparados ya que en esta en esta linda noche bendiciones bendiciones a los demás siervos de Dios a esta comunidad mucho ánimo en la obra de Dios para animar a esta comunidad con esta alabanza a los presentes a los siervos y siervas de Dios van a seguir adelante en la obra de Dios son muchas las aflicciones el cristiano aquí en esta tierra muchas cosas que acabamos de pasar pero hay un Dios de poder que siempre con su panquillar corrido le cantamos esta alabanza jamás van a ponerle pie en esta hora de la noche hermanos y hermanos tampoco me traguen hermanos y hermanos escuchan las aflicciones el cristiano aquí en esta tierra estamos muchas veces escuchan que son muchas aflicciones el cristiano aquí en esta tierra escuchan que son muchas aflicciones el cristiano aquí en esta tierra que son muchas aflicciones el cristiano aquí en esta tierra escuchan las aflicciones el cristiano aquí en esta tierra y son muchas aflicciones el cristiano aquí en esta tierra ¡Gracias! Hermano, ¿por qué estás triste a causa de tu ofreza? Hermano, hermana, ¿por qué estás triste a causa de tu ofreza? Recuerda que allá del cielo me quiera poder estar ¡Gracias! 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 Aleluya, queremos Aleluya, aleluya, queremos Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Veremos al Señor, más allá Veremos al Señor, más allá Más allá Más allá Veremos al Señor 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 Más allá ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Jesús! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, 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 aleluya! se van a adorar para los guerras o el imá te amo Señor te amo con todo mi alma Jesús Jesús que amo que amo que amo Jesús Jesús te adoro te adoro te amo te adoro 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 Santa Catarina de Alejandría te adoro 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 Yo no quiero equivocarme tanto, sé muy bien que Dios te vuelva a mí. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Dios te ha bendecido en tu familia, en tu negocio, y agradecelo a Dios. La, 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 la El otro lado, las cosas buenas siempre vienen de lo alto, las cosas buenas siempre vienen de lo alto, de mi Padre Seleccional y ahí arriba, y ahí arriba y de lo alto, de mi Padre Seleccional y ahí arriba, y ahí arriba y de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto, las cosas buenas siempre vienen de lo alto, esto es lo que te doy diciendo, de arriba viene lo bueno, lo bueno, de arriba viene lo bueno, de Dios. Y arriba viene lo bueno, lo bueno, y arriba viene lo bueno de Dios Y Él me dio la vida, Dios también, Él me dará todas las cosas, sí Y Él me dio la vida, Dios también, Él me dará todas las cosas, sí Las cosas llenas de Dios, cielo alto, las cosas llenas de Dios Viene con papá Dios, ay Dios dice a mí, ay Dios dice gloria a Dios Amén 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 mucho ánimo en la obra de Dios, que van a agradecer este santo privilegio a mí.